estos son músicos sin barrera aquellos que no conocen la palabra no y el no puedo está fuera de su vocabulario si necesitaban una dosis de inspiración pues aquí la tiene empecemos con rick allen baterista de death leopard que se integró a la banda en 1978 desde entonces su talento era innegable pero la vida le tendría preparada una gran prueba en 1984 sufrió un accidente automovilístico que tuvo como resultado la amputación de su brazo izquierdo el rockero tuvo que hacer una pausa pero volvió en 1986 para demostrar que nada nada lo detendría échele uno andrea bocelli pero qué bonita voz qué talento escritor productor y tenor toscano que nació con el diagnóstico de glaucoma congénito lo que engloba un daño progresivo en la vista con una visión limitada aprendió a tocar instrumentos como el piano flauta y saxofón a los 12 años un golpe en la cabeza con un balón de fútbol le provocó la ceguera total el tenor italiano siempre supo que la música sería su camino y que su voz no tendría ningún límite sabe por dónde andarás bien sabe qué aventuras tendrás hablemos ahora del gran polo stanley cantante y guitarrista de la agrupación emblema kiss stanley nació con una malformación llamada microtia lo que quiere decir que su oreja en su caso la derecha estaba subdesarrollado tenía un muñón en vez de una oreja regularmente formada y su canal auditivo cerrado es decir está sordo de ese oído desde niño con recibió muchas críticas sin embargo esa fue su motivación para sobresalir y buscar la fama hoy es una leyenda musical que músico te motiva compártelo con nosotros en arroba dice el latino hashtag dice la que viva la música hola qué tal amigos de dice online cómo están los saluda adriana macías yo soy conferencista motivacional internacional tengo cuatro libros escritos una obra de teatro un récord guineas en milán y soy una mamá de un torbellino de a de cinco años y les platico que durante esta pandemia desde el año pasado diseñé una manera de tocar el cielo con los pies y estoy estudiando estoy estudiando para bueno pues tocar este bellísimo instrumento lo amo de mi chelito es un gran reto pero lo he disfrutado enormemente y me da muchísimo gusto ver que programas como ustedes toman en cuenta a todos los músicos y valoran el arte es lo más importante valorar el arte y el trabajo de cada uno de nosotros mucho éxito sigan así y hasta la próxima vámonos a cuba para que no 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 no